Fin de semana y yo relajao La noche esta buena y la suerte esta de mi lao Para los cruzao, si acaso hay problemas estoy preparao Con los metal activao, rodeao de mujeres y trago de malalao Voy a bailar con ganas, acordate mami que esto es el fin de semana Me siento en la barra con todos mis panas Oye mesero sirve una de bucana, inmediatamente llegan todas las nenas Llegan las solteras y las mujeres ajenas, vamos mamacita pégate sin pena Que después de esto nos vamos de cena, porque tu mamita esta pasada de buena Y eso te combina con tu rica piel morena, cógeme confianza quédate serena Que nos vamos a fuego después de la verbena Fin de semana y yo relajao La noche esta buena y la suerte esta de mi lao Para los cruzao, si acaso hay problemas estoy preparao Con los metal activao, rodeao de mujeres y trago por tu lugar Aquí ya sabes que faltaba, si llega otro listo para dar un par de enacadas A cualquier chica loco despelucada y los maleantes que se ativen porque vengo con mis panas Soy el demente, el que a los enemigos le saca los dientes Chúpate esto, a mi me gusta el sexo, soy antiguo y estropecha si saca el pete Estoy repitiendo la era, entra 7 y 4 atacando como fiera Dándole candela a cualquier chica loco despelucada Pues le doy contra el mundo pa' que no me diga nada Repitiendo la era, entra 7 y 4 atacando como fiera Dándole candela a cualquier chica loco despelucada Pues le doy contra el mundo pa' que no me diga nada Fin de semana, y yo relajao La noche esta buena y la suerte esta de mi lado Para los cruzao, si acaso hay problemas hoy preparao Con los metal activao, rodeao de mujeres y trago por tu lugar Fin de semana, y yo relajao La noche esta buena y la suerte esta de mi lado Para los cruzao, si acaso hay problemas hoy preparao Con los metal activao, rodeao de mujeres y trago por tu lugar